Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo un video un poquito técnico para hablar un poco de entender el tema de la precisión de los rifles cómo interpretar los grupos que hacemos con el rifle y por ahí la forma estadísticamente, si se quiere, más adecuada para medir el rendimiento de un rifle, de un proyectil, de un tirador obviamente todo forma un conjunto, rifle, proyectil, tirador y bueno, básicamente de lo que voy a hablar es de algo que se llama radio medio que consiste en tener la distancia media a la que se encuentran los impactos de una sesión, digamos, de tiros la distancia que se encuentran del centro de ese grupo, digamos entonces por ejemplo acá, esta imagen la saqué de la aplicación la aplicación se llama XMark, se la recomiendo, es gratuita para iPhone o Android y básicamente la aplicación nos permite agarrar un blanco bueno, está en blanco y negro, pero obvio es en colores, ¿no? en el teléfono la aplicación lo que nos permite es tomar una fotografía de nuestro blanco darle una distancia para que el programa pueda cuantificar, digamos, las medidas una distancia que medimos sobre el blanco, que puede ser la distancia entre dos impactos o una distancia ya fija luego vamos a marcar donde apuntamos nosotros y se puede crear un blanco con las medidas que nosotros queramos como para tener una referencia y luego una vez que tenemos el blanco, que tenemos la medida lo que hace el programa es, nos va pidiendo a nosotros ir marcando los impactos entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, ahí van todos los impactos entonces una vez que terminamos de marcar los impactos y a medida que vamos marcando, el programa va sacando cuentas de dónde está el centro de ese grupo, digamos saca una, como una ecuación de coordenadas y dice, bueno, el promedio de esas coordenadas es tal y ese es el centro de nuestro grupo y de ese centro nos tira una información como puede ser, por ejemplo, el extremo que viene siendo la distancia máxima entre dos disparos que sería esta línea recta entre este y este en este caso da 9,2 centímetros el área del grupo que lo tira, digamos en este cuadrado el cuadrado que abarca todos los grupos no tira el círculo donde entran todos los grupos pero el círculo donde entrarían todos los grupos sería el mismo que el extreme spread o sea, estos 92 milímetros estos 9 centímetros sería el tamaño del círculo donde entrarían todos los impactos y lo que es más importante acá es el radio medio este min radius este radio medio que, bueno, en este caso a mí me dio 28 milímetros y esa distancia es la distancia promedio de todos los impactos respecto a ese centro que calcula que el centro este esté corrido de donde nosotros apuntamos también lo va a informar el programa pero ese dato, digamos si se quiere, es el menos relevante porque que esto esté corrido significa que nosotros apuntamos mal o que tenemos la mira mal o etcétera digamos que no estamos compensando lo suficiente como que tenemos que trabajar con esa compensación pero el resultado del grupo independientemente de cuánto esté corrido de donde queríamos que pegue es un tema de exactitud y no de precisión y acá lo que hablamos es la precisión del arma entonces, bueno este radio medio es el valor que realmente representa de qué es capaz nuestro rifle y nosotros como tirador el proyectil y digamos que la la representación fácil que se saca de esto es este valor de 2.8 en este caso se multiplica por 2.1 y ese valor nos va a dar un radio un diámetro, digamos que acá digamos vamos a andar en 57 milímetros más o menos, 58 milímetros y ese valor de multiplicar esto por 2.1 en definitiva es el que nos está dando una estadística de qué es lo que va a ser nuestro rifle que en este caso sería que digamos lo que habla es que de ese valor de más o menos 57, 58 milímetros se espera que nuestro rifle nuestro seteo con el tirador correspondiente el 95% aproximadamente de los disparos 95, 96% de los disparos deberían entrar en ese radio de 57, 58 milímetros entonces estadísticamente esa es la la precisión de nuestro rifle y por qué digamos es el 97, 95% y no el 100% porque para el 100% a medida que digamos uno tira más se va acercando más al extremo pero el extremo siempre te abarca esos tiros que por ahí se nos escapan algún flyer alguna que yo puede ser una ráfaga de viento puede ser que sin querer no sé apoyamos mal el codo del hombro lo que sea y nosotros inducimos ese tiro que le decimos el volado puede ser el proyectil que estaba defectuoso y generó otro tipo de impacto entonces ese tipo de impacto que siempre están que siempre vemos los volados y que si bueno este se me voló entonces no lo cuento bueno la idea es contarlo igual y mediante un análisis más sofisticado del grupo de disparo que hacemos tener esa referencia de que por ahí un tiro volado siempre va a haber pero que el promedio del 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 disparo digamos de nuestra precisión es tal o sea es tal número y la idea obviamente si queremos mejorar como tiradores o mejorar un proyectil o elegir un proyectil en base a a su comportamiento es tratar de encontrar ese seteo ese proyectil esa forma de tirar lo que sea que queramos mejorar que baje este valor el radio medio y no volvernos locos con querer bajar el split que es lo mismo que nos pasa por ahí cuando ajustamos el rifle que tenemos una desviación estándar baja por ahí de dos de tres que sería acá si se quiere como el radio medio y de repente el split se nos fue a diez y nos queremos matar porque queremos que el split sea de tres también obviamente que es lo ideal que este extreme split sea lo más bajo posible y lo más cercano al radio medio porque significaría que es todo súper consistente pero bueno es muy difícil lograrlo y no hay que volverse loco digamos que estas cosas pasan digamos sobre todo sabiendo que implica todo lo que es tirar con un rifle ¿no? al medio ambiente los nervios etcétera entonces bueno para que esto funcione obviamente para tener un análisis mucho más certero y más válido de lo que está haciendo nuestro conjunto la pauta y lo ideal es hacer entre 15 y 20 disparos 20 por ahí es lo ideal si uno empieza a disparar cada vez más 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 siempre termina agarrando una tendencia que se termina pareciendo a esto que termina siendo representativo entre 15 y 20 disparos entonces tampoco tiene mucho sentido hacer más de 15 o 20 disparos y también porque a medida que pasan más cantidad de disparos nosotros como tiradores estamos más propensos a empezarnos a cansar a perder la concentración o pasar por una ventana de clima que va a cambiar más en más tiempo que estemos tirando y ese cambio en el clima nos va a generar por ahí más dispersión entonces por eso tampoco se recomienda mucho más que eso y obviamente no se recomienda menos que eso porque nos encontramos con cosas que no son reflejo de la realidad que digamos es el típico caso cuando por ahí vemos que le pasa a todo el mundo o vemos en videos en YouTube o nos pasa a nosotros y nos quedamos recontentos que agarramos el rifle arrancamos a tirar calentamos un poquito y decimos bueno voy a tirar y tiramos tres tiros y nos salen tres tiros acá así pegaditos y decimos no listo mira hice tres tiros que me entran en la tapita de la de la viroma este rifle es una masa esto pega espectacular este proyectil este tirador la mira es todo lo mejor del mundo porque metí tres tiros adentro de una de una tapita eso no es representativo de nada o sea eso es que se alinearon los planetas y pudiste meter tres tiros ahí para tener una representación del rifle es esto 15 o 20 disparos y ver ahí que hizo el rifle obviamente si con 15 o 20 disparos logramos esto bueno dediquémonos a competir porque estamos en el mejor nivel posible obviamente dependiendo la distancia contra más nos alejemos más difícil es cerrar los grupos pero bueno digamos en pocas palabras para evaluar realmente cómo cómo se comporta nuestro este sistema de disparo todo incluido insisto tirador rifle proyectil hay que empezar a hablar de esto de trabajar con estos programas de sacar estas cuentas y llegado el caso bueno obviamente tener un registro de cada cosa y si uno va a comparar un proyectil con otro trabajar bajo algo un poco más más serio también esto está muy bueno para calibrar el rifle o para ver cómo está pegando más lejos más cerca digamos en definitiva tener un análisis más estadístico más serio de qué es lo que hace por qué porque volvemos al mismo ejemplo que esto yo puedo calibrar mi rifle y digo bueno tiro dos tiros pegó dos tiros acá listo los dos tiros entraron acá así que el centro mío lo pongo acá y listo ahí está mi cruz y ahí lo calibre y voy a tirar a 100 metros y voy a ver cómo está pegando y tiro a 100 metros y pegó un tiro acá un tiro acá y un tiro acá y digo bueno saco más o menos a ojo y digo bueno para torretear tengo que subir tantos clics porque el centro me dio acá y el error de eso es que justamente vuelvo a esto estoy tomando tres datos que son súper insuficientes para digamos dar por válida una condición de cómo está pegando el rifle entonces realmente para armar una tabla de balística o para tener un promedio de qué es lo que está haciendo nuestro rifle lo ideal es que a cada distancia que nosotros queramos corroborar cómo está funcionando para sacar un coeficiente balístico para lo que sea nos tomemos este trabajo supongamos que este blanco estuviera a 100 metros y supongamos que yo estaba diciendo bueno voy a apuntar acá y hago dos tiros acá y digo listo está pegando bien y por ahí hago uno más y pegó acá y digo bueno no sé en realidad cómo está pero pongo entonces acá que la torreta pega acá y en realidad capaz que si yo terminaba la sesión y tiraba mis 20 tiros el promedio se me corre hasta acá y ya no eran qué sé yo 30 clicks sino que eran 33 y encima dos para la izquierda porque se fue corriendo para allá entonces es importante digamos para hilar bien fino que es lo que me gusta a mí hilar fino y buscarle la vuelta para que estonde lo mejor posible tomarse el trabajo ya sea calibrando o sacando la caída de un proyectil a determinada distancia de hacerlo con un grupo más representativo que por otro lado nos va a dar mejor factibilidad de impactar donde nosotros queremos más adelante si nos armamos una tabla de torre T o lo que sea porque en definitiva digamos estamos aportándole datos más reales que tomarlos simplemente con uno dos o tres disparos así que bueno eso por un lado lo que es la ayuda de este sistema de radio medio que obviamente con este programa hace todo automático si no uno no lo puede hacer a mano pero hay que venir con la regla medir todo sacar promedio sumar dividir es toda una historia que con la tecnología hoy lo hace todo solo el programa así que bueno este tema de radio medio es súper recomendable para los que les gusta realmente sacar bien fin a las cuentas de cómo está comportándose el conjunto digamos y por otro lado también acá hice dos ejemplos que son típicos de cuando uno estudia sobre esto que uno puede hacer este grupo o este grupo y de repente este grupo si yo mido la distancia entre este disparo y este disparo me va a dar una distancia mayor que en este grupo los dos disparos más alejados que puede ser este y este entonces yo acá puedo decir bueno mira acá el tamaño de mi grupo es más chico porque me dio supongamos 30 milímetros en cambio en este me dio 35 entonces este grupo este seteo esta proyectil anda mejor que este porque este es más chico y no la realidad es que este es mejor porque si sacamos el radio medio de acá estos tiros están mucho más dispersos y estos tiros están mucho más juntos lo que han tenido es unos extremos que no digamos arruinaron el grupo por decirlo de alguna manera pero que la tendencia de este seteo de este conjunto es mucho más precisa es mucho más cerrada que de este o sea es preferible tener esto sabiendo que es mucho más probable que los tiros entren acá y que por mala suerte se te puede venir uno más arriba y uno abajo que esto que los tiros tienden a tener una tendencia a estar más desparramados entonces por ejemplo por tirar números no lo hice con la aplicación pero si tiráramos números más o menos acordes a esto como les decía capaz que el split de esto es 30 el de esto es 36 pero capaz que acá el radio medio es de 12 milímetros y acá capaz que es de 18 entonces claramente a lo que tenemos que apuntar es a esto a reducir el radio medio y cuando hacemos nuestras prácticas cuando buscamos nuestro proyectil para buscar la mejor precisión posible ya sea para competir o para tener los mejores resultados en nuestra cacería las pruebas en papel hacerlas buscando esto de bajar el radio medio lo mejor posible este así que bueno este obviamente acá los hice con pocos disparos pero insisto esto hay que hacerlo por lo menos con 15 o 20 disparos como para tener algo bien representativo de qué es lo que está haciendo este nuestro conjunto así que bueno con esto les comparto este sistema de evaluar realmente los resultados de nuestros proyectiles nuestros rifles y como por ahí tener una mejor estadística de lo que necesitamos para mejorar como tiradores este obviamente bueno lleva un tiempo lleva municiones pero es la forma digamos de mejorar así que bueno por ahora les dejo con este video esto es lo que estoy usando yo para desarrollar las puntas para desarrollar el seteo del rifle para lograr cada vez mejor precisión más lejos y la única forma de saberlo realmente es esta llevando una estadística día a día y proyectil a proyectil de cómo va mejorando este valor y bueno obviamente como les decía tratar de mejorar el spread también está bueno pero es donde no hay que volverse tan loco igual que en el seteo del rifle porque es lo que más cuesta porque es lo que son esas cosas que por ahí no podemos controlar que es una ráfaga de viento o no sé cualquier otro aspecto digamos que se nos va de las manos y pum nos genera ese famoso flyer el volado el que no que justo pasó mi tía sonó el teléfono bueno siempre siempre algo de eso va a pasar y bueno también está bueno tenerlo en cuenta así que bueno con este vídeo así súper técnico y digamos de estadística los despido pero al que le guste pruébelo y vaya sacando sus conclusiones realmente qué es lo que anda y qué es lo que no anda y obviamente para tener como último detalle digamos para tener realmente un veredicto de algo que anda o que no anda comparando fin obviamente hay veces que nosotros agarramos algo que arrancamos y ya empezamos un punto acá uno acá uno acá uno acá y bueno ya está ya sabemos que no anda pero antes de descartar algo también es bueno repetir las pruebas dos o tres veces dos o tres días distintos con distintas condiciones y con distinta cabeza nuestra vieron que hay veces que el día es que nos levantamos y nos sale todo bien el día que nos levantamos y nos sale todo mal bueno si el día que nos levantamos y nos sale todo mal y ese día queríamos decir si un proyectil o un seteo es bueno obviamente no va a ser el mejor día así que bueno será hasta cualquier otro video y bueno espero que a los más enfermitos de esto les sea de provecho y lo puedan aplicar saludos y alemén todo nada